Hace algunos días se confirmó de forma oficial que Andrés Manuel López Obrador dio positivo a COVID-19, una noticia que de inmediato generó preocupación entre sus seguidores. El mandatario mexicano rescindió los malestares de la enfermedad durante una gira por Mérida, Yucatán, misma que se canceló y de inmediato fue trasladado a la Ciudad de México para su atención. Ante sus problemas de salud, varias personalidades del mundo deportivo le mandaron sus mejores deseos, esperando que el presidente de México se recupere y vuelva a la actividad lo más pronto posible. En un video compartido por la cuenta de AMLO se puede ver a figuras de la talla de Randy Arozarena, Julio César Chávez, el hijo del santo y Fernando Valenzuela, entre otros con palabras de aliento para el jefe del ejecutivo. Hola señor presidente, le habla su amigo Randy Arozarena, quiero desearle una pronta recuperación, que Dios lo bendiga y lo llene de mucha salud, espero verlo pronto conmigo disfrutando del béisbol. Así comienza el video con Randy Arozarena. Hola señor presidente, le hablo a su amigo Randy Arozarena, quiero desearte una pronta recuperación, que Dios lo bendiga y lo llene de mucha salud, y espero verlo aquí pronto conmigo disfrutando del béisbol. Mi querido señor presidente de la república, espero que muy pronto se recupere mi coronavirus, primeramente Dios todo va a estar bien, cuídese mucho y Dios lo bendiga. Hola señor presidente, le deseo una pronta recuperación y reciba un sincero saludo de el hijo del santo. Buenas noches señor presidente Andrés Manuel López Obrador, agradecerle una pronta recuperación, recuerde que pues México lo necesita, así es de que, bueno, le deseo las mejores, las suertes de aquí desde Los Ángeles, su amigo Fernando Valenzuela. Hola señor presidente, habla su amiga Mariana Lavarro y Juárez, sabemos de su condición ahorita por lo del COVID, pero sabemos que va a salir adelante, que esto no lo va a detener y que se va a recuperar muy pronto. Estamos con usted en oraciones y en una pronta recuperación, su amiga Mariana Lavarro y Juárez. A echarle todas las ganas del mundo, presidente. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, recibo un fuerte abrazo de su amigo Vinicio Castilla, desde Dembre, Colorado. Sé que anda un poquito delicado de salud, espero una completa y rápida recuperación. Usted es caballo, ya lo ha demostrado como presidente y en el terreno de juego. Nos vemos pronto, para que siga macaneando arriba de 350, como siempre lo ha hecho. Saludos, fuerte abrazo. Señor presidente, sé que por ahí ya agarró el bicho este, espero que se recupere pronto y totalmente. Le mando un fuerte saludo de parte de toda la selección mexicana de béisbol. Gracias por todo el apoyo que usted nos ha dado a nosotros y ahorita estamos nosotros apoyándole a usted en estos días que está pasando dificultades, un poquito de salud, pronta recuperación. Y usted es un caballo, así de que sé que vamos a salir adelante, ¿eh? Al cien. Saludos. Hola señor presidente, le deseo una pronta recuperación. Sé que está delicado de salud, pero este es un caballón, un caballón de los buenos. Así es que adelante, échale ganas para vernos pronto y estar ahí en el terreno de juego, ¿ok? Para que siga dando macanazos, así como usted dice, macaneando, ¿ok? Échale muchas ganas. Dale, nos vemos pronto. Bendiciones.